Inició la fase municipal de los Juegos Interescolares, donde participan instituciones tanto públicas como privadas. Ha sido una jornada agradable para los niños, porque ustedes saben que ellos son los que disfrutan este espacio. Hubo un pequeño impasse al inicio, pero se pudo solventar y ya hemos arrancado por lo menos esta fase escolar. Disciplinas como fútbol, microfútbol, baloncesto, entre otras, hacen parte de las justas. Bueno, nosotros tenemos una cuerda que hace rato la venimos preparando y esperamos que año a año nos vayan nutriendo los equipos grandes, que en últimas son los que están dando resultados para Barranca Bermena. Aquí un balance de lo que han sido hasta el momento la programación. Bueno, es importante que los papás hagan el acompañamiento de sus niños, ya que quien más disfruta en últimas es el papá, quien más se siente orgulloso de ponerse la medalla es el papá y no el niño. Esperamos el acompañamiento de los padres para que nos ayuden, griten, alienten al equipo y puedan ver cómo su hijo hace una cosa positiva en la vida. Los compromisos se desarrollan en diferentes polideportivas de la ciudad, al igual que el Coliseo Luis Francisco Castellanos. Me gustó, hay muchos equipos acá y se siente mejor que el año pasado. Me pareció súper chévere competir contra muchos equipos, son muy buenos, pero nosotros también podemos ser más buenos que ellos. Los juegos interescolares le permiten a los niños iniciar un proceso deportivo en diferentes disciplinas.